Autorizamos a la Administración Estatal el destino de 1.700 millones de pesos para apoyos en la instalación de la planta Nissan II en el Estado, de los cuales 1.055 millones de pesos fueron apoyados vía recursos de deuda pública bajo el esquema de 1.0 por el gobierno federal de la administración anterior y de su manto del federalismo Van Ogas, y casi 700 millones de pesos de recursos propios del Estado. Segundo, como sabemos el listado propuesto de obras y apoyos para realizar a favor de la instalación de la planta Nissan II fue el siguiente. Y aquí aparece, ya aparece en las, o aparecerá más bien, pero no, en la receta parlamentaria de la zona que viene, el cuadro, obviamente, con los conceptos en los que se van, ya han apoyado los 1.700 millones de pesos en el momento. Son temas como la aplicación de entre 250 y 500 hectáreas, preparación y hidratación de tierra, estudio intercambio ambiental, infraestructura eléctrica, infraestructura de agua, infraestructura de gas natural, construcción de carretera perimetral, viabilidades de acceso, fuente vehicular, fuente viajional, caminos de intercambio, todos los retornos a los diversos de carretera para el municipio y curvar al aeropuerto, caminos de mantenimiento para el rueda de programas, carriles de fertilización y capacitación para nuevos operarios. La suma da 1.713.5 millones de pesos. Tercero, en razón a la complejidad del proyecto, se informó a esta soberanía por el encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas que la totalidad de los recursos se ejercería durante todo el año 2012 y sería informado al Congreso sobre el ejercicio que una vez que concluyera dicho año. Hoy, ya concluyó el ejercicio de 2012, estamos precisamente esperando la información correspondiente. Cuarto, conocimos por la versión oficial del Gobierno de Estado emitida en el respectivo boletín de prensa de fecha 17 de febrero del presente año, que se han estructurado ya 450 hectáreas a favor de la empresa Nissan y con ello ha concluido dicha etapa de su proyecto, sin que se haya informado la opinión pública cuánto se gastó el pichetapa, a quién y a qué precio se compró, y el resto de detalles de la operación, informándose únicamente que la estructuración fue bajo la fe pública del departamento del portario José de Rodríguez Santillán. Número cinco, como se aprecia con los avances de obra que se observan en las instalaciones de la nueva planta, se puede animar que los trabajos de introducción de servicios ya concluyeron, ya que la fecha se está levantando los indicios de la armadora, lo que así demuestra aquello. Punto número seis, como se ha ratificado lo largo de la presente administración, Acción Nacional ha apoyado desde el principio la implementación de dicho proyecto, así como el destino de los recursos económicos que se han aportado el proyecto, sin embargo, hemos señalado reiteradamente que no se han dado cheques en blanco y que los recursos, si bien justificados para el proyecto, deben ser ejercidos en la fe o a derecho y en una total transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad. Punto número siete, por lo anterior, y una vez que la etapa inicial de apoyos que el Estado se convirtió a otorgar al expreso Misan ha acluido, en lo que respecta a la curva de terrenos, movimiento de tierras e instalaciones de servicios, es que consideramos oportuno que la sociedad conozca los pormenores de dichas operaciones, los beneficiarios y la legalidad con que deben de haberse realizado dichas operaciones. Por lo anterior, es que sometemos a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, por el cual la 61ª legislatura solicita información al institucional del Estado, para hacerla del conocimiento de la opinión pública, del detalle por menores de los recursos que a fecha se han vencido a favor de la instalación de la planta Lisan 12. Punto de acuerdo. Primero, la 61ª legislatura del Congreso al Estado de Los Calientes solicita al titular del Poder Institucional del Estado para que a través de la instancia correspondiente rinda un informe conmemorizado de los recursos ejercidos a la fecha con recursos del Estado, después de recursos públicos y vía de la pública para la instalación de la planta ISO 2 debiéndose incluir conceptos de gasto o inversión monto beneficiarios o contratista y estado de la obra o servicio. Segundo, esta sensatísima primera dictadura del Congreso del Estado de los Salientes solicita al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la instancia correspondiente entregue al Congreso del Estado copia de la o las escrituras que apagan la compra de las 450 hectáreas que han sido entregadas en propiedad a la empresa MISA para la instalación de la segunda planta con el objetivo de que esta representación social haga público dicho documento y se conozcan los montos y beneficiarios de la compra de terrenos y con ello dan plena transparencia a dicha cooperación. Por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional firmamos los cuatro diputados de Acción Nacional, tres en presencia y uno en ausencia que será que irá a conocer este punto de acuerdo la semana que entra, estemos aquí para analizar, discutir, debatir y acordar lo que debe de ser la transparencia y la rendición de cuentas para con esta sensatísima primera dictadura. Gracias.